Iván, contame por qué la presencia de los hoteles Riu aquí en la FIED. Bueno, como lo saben, Riu es una marca bastante bien posicionada aquí en toda Argentina. Por muchos años hemos estado trabajando en el mercado y bueno, para nosotros siempre ha sido un mercado muy importante dentro de Latinoamérica a nivel final. Es nuestro, creo que es el cuarto mercado más importante para nosotros a nivel toda América y siempre hemos contado mucho con el mercado argentino y nos han apoyado siempre en todos los destinos donde hemos estado. Estamos hablando de la FIED y te hago esta pregunta. ¿Es útil para ustedes la FIED? ¿Cumple los objetivos con los cuales vienen? Por supuesto. O sea, nosotros, como digo, hemos estado mucho tiempo trabajando con este mercado y cada año que venimos aquí hemos visto que hay un buen reconocimiento de la marca. Y siempre hemos tenido el apoyo de todos los trabajadores, medios, y lo que queremos es afianzar eso y seguir siendo fuertes aquí en la FIED. Ahora sí, ya nos vamos directamente a los hoteles. ¿Cuál es la novedad de este año? ¿Qué es lo que quieren posicionar? Bueno, yo en concreto estoy, perdón, soy el responsable de los hoteles Plaza, que son los hoteles de ciudad. Y lo que queremos ahora este año es empujar un poco más el hotel de Panamá como primera opción para el mercado argentino ahí en Panamá. Panamá es un destino muy enfocado para negocios, pero también tiene una parte muy fuerte de lo que es vacacional. Mucha gente de aquí, pues cuando va de vacaciones, pasa un par de días en Panamá, tiene muchos sitios de interés turístico, tiene la parte del shopping. Entonces queremos que Riu, como cadena que está bastante bien posicionada aquí, queremos que Riu Plaza Panamá también sea un hotel que la gente tenga en cuenta y que lo tenga como primera opción cuando vaya. Sí, además buenísimo porque el destino no es tan conocido para el argentino, sería ir a descubrir algo nuevo. Sí, bueno, siempre ha sido un destino de paso, pasar por Panamá y la gente no lo tiene como un destino final, ¿no? Pero sí que poco a poco se están, ahí con el Panamá, están un poco enfocando también para eso, ¿no? Para captar también turistas, las partes de las playas también están haciendo un gran esfuerzo allí para fomentarlo y la parte de ciudad siempre ha sido un sitio de gran interés, ¿no? Uno sabe que los hoteles son de excelencia, pero para quienes nos están viendo, nos están escuchando, ¿por qué habría que elegir los hoteles Riu sobre los demás? Ahí, yo voy a hablar de las bondades de Riu y dejaré por los demás, ¿no? La verdad es que Riu siempre ha sido una empresa que tiene como tres valores importantes, ¿no? El primero es el servicio, siempre hemos intentado adaptar esa calidez que se tiene en los hoteles de sol y playa a los hoteles de ciudad. Uno va a un hotel de ciudad y siempre tiene como la sensación de un hotel frío, pues con nosotros no, ¿no? Notas esa calidez del servicio, la gente siempre te está apoyando, siempre te reacciona con una sonrisa, ¿no? Luego yo creo que una de las cosas también muy importantes es, pues, la gastronomía. Nosotros contamos con unos restaurantes de especialidades muy buenos, un desayuno buffet increíble y contamos también con un chef ejecutivo, pues, de verdad, de primer nivel, ¿no? Bueno, o sea, si algún día tienes la oportunidad de ahí sería muy bueno que lo fuese a ver porque, la verdad, merece muchísimo. Pero por lo menos ya has hablado de las dos cosas que uno elige sobre todo, que lo atiendan con simpatía, con alegría, con buena onda, como decimos los argentinos, y comer bien, uno va a comer bien. Y más o menos de vacación. Eso yo creo que es la punta de lanza de Riu. Y luego, por tercer punto, yo creo que la ubicación. Estamos ubicados en el centro financiero de la ciudad, está muy cerca de los centros comerciales y, la verdad, que para moverse está muy cerca del aeropuerto también. Entonces, la verdad, está desiderando. La pregunta que estoy haciendo a rigor en toda la feria, por la situación en la que están los argentinos, con estas cuestiones del cambio, ¿cómo esperan ustedes que sea la temporada en este verano? Bueno, la verdad es que nosotros no hemos notado nada y tampoco nos han comentado nada de ese estilo. Nosotros siempre hemos contado con el argentino y siempre nos han apoyado bien. Nosotros, la verdad, no hemos notado nada de eso y tampoco estamos preparando nada especial en eso. Bien. Entonces, por esas tres razones que diste y porque Panamá es un lindo lugar, nos tenemos que ir todos de vacaciones al Hotel Riu de Panamá. Por supuesto que sí. Y los recibiremos muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.